Decía que yo la tocaba. ¿Dónde están tus hijas? ¿Qué hiciste con las niñas? ¿Qué tú hiciste con las niñas? Llámame a la policía, ahora mismo. ¿Dónde están las niñas? ¿Dónde están las niñas? Conmigo no te hagan la santa. Ni me vengas con la carita de llorar, no lo hagas. ¿Dónde están las niñas? ¿A quién le diste las niñas? ¿Cuándo te pagaron? ¿Cuánto te pagaron por las niñas? Yo no las vendí. ¿Cuánto te pagaron? Dímelo ahora mismo. Me dieron 500 dólares. 500 dólares por las niñas. ¿Qué seguridad tú tienes de que tus hijas van a regresar aquí? ¿A quién le diste a tus hijas? Doctora, una persona que conocí y me la iban a traer. ¿Por 500 dólares? A un hijo no se vende por nada. ¿Y tú por 500 dólares rentaste a tus hijas? ¿Tú eres una loca? ¿Sabes cuánta gente hay por ahí que quiere un hijo de verdad? ¿Y tú nos regalas? Doctora, yo no las regalé. ¡Las vendiste por 500 dólares, esos pedazos de porquería! Porque tú no vales nada. Pensé que...